¡Uh! Un poco de tiempo para soñar con mi vida Un milagro sucedería si yo tuviera un minuto Solo un minuto de libertad ¡Uh! ¡Uh! Tiempo libre Tiempo libre Tiempo libre Quien tiene un poco de tiempo Y cuando ya vengo llegando A mi casita caliente El reloj marca las doce y media El nene ya se durmió Tremenda tranca que había en la vida Se me acabó otro día Tremenda tranca que había mi vida Se me acabó otro día Pero agotado veo Televisión, televisión ¡Uh! 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 Tiempo libre Tiempo libre Tiempo libre Tiempo libre Tiempo libre Al bonero de la esquina Tiempo libre Al gordito de la corbata Tiempo libre A la gente del aseo Paseo libre Tiempo libre Tiempo libre A la gente de la selva Salgo temprano a la empresa Trabajador como un yunque Tiempo libre El tiempo libre El tiempo pasa y no me doy cuenta Lo controlan desde arriba Tremenda tranca que había en la vida Se me acabó otro día Tremenda tranca que había mi vida Se me acabó otro día Pero agotado veo Televisión, televisión ¡Uh! ¡Uh! Tiempo libre Dame un poquito de tiempo libre Alma, dame, dame Tiempo libre Quien paga un poco de tiempo libre 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 Baila a mi Tiempo libre Tiempo libre Tiempo libre Tiempo libre Libra a mi Tiempo libre Tiempo libre Tiempo libre Dame un poquito de tiempo libre Gracias por ver el video.